¿Qué es la innovación en turismo? Bueno, hoy venimos a hablar sobre innovación en turismo, sobre nuevas empresas que están cambiando la manera en la que interactuamos con el turismo, la manera en la que desarrollamos nuestros viajes, las interacciones con diferentes personas. Y bueno, para ello tenemos tres startups y una aceleradora que nos está ayudando a potenciar un poco esta industria y proyectos que están transformando a la propia industria como tal. Con nosotros hoy tenemos a Jaime Cabero, presidente de la aceleradora Mentor Day. Un saludo para Jaime. Hola. Tenemos a Pablo Ruibal, CEO y cofundador de BoatJump. Muchas gracias. Tenemos a Tatiana Rodríguez de La Paz, fundadora de Viajar Sola te da alas. Gracias. Y tenemos a Patricia García Gómez, gerente de Co-Living Rural Laguna de Villadrón. Villardón. De Villardón. Un placer. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, a los cuatro. Para comenzar, para calentar un poco, os quiero preguntar a vosotros tres, ¿vale? A Pablo, Tatiana y Patricia. Contadnos un poco sobre vuestro proyecto en general, para que el público los pueda conocer. Y cómo ha surgido la idea, ¿no? ¿Empiezo yo? ¿Yo? Vale, empiezo yo. Bueno, mi proyecto se llama Viajar Sola te da alas. Y surgió porque cuando viajo sola, como que me reconvierto y me siento más superhéroe. Y dije, ostras, yo esto lo tengo que contar, tengo que decir lo maravilloso que es la cantidad de cosas que te das cuenta que aprendes cuando viajas sola. Y enfocarlo a mujeres porque está como... Hay muchas creencias imitantes que dicen, ostras, te vas a ir sola a cualquier sitio. Viajar sola para hombres es como de valientes y de mujeres suena raro. Y esa fue mi motivación. Empecé con un blog y ahora voy dando charlas, etc. Y creo que las nuevas tecnologías ayudan mucho a viajar solo y sola, pero no sentirte sola. Muy bien, yo soy Pablo Rival, encantado de estar aquí. Y, bueno, nosotros somos Boatjam.com. Nos definimos muchas veces, para que todo el mundo lo entienda súper rápido, como el Booking.com para alquiler de barcos. Todavía no llegamos a su nivel, pero esa es nuestra aspiración. Tenemos, pues, 13.000 barcos registrados en los mejores destinos de navegación del mundo. Y, al final, pues, es una herramienta a través de la cual cualquier usuario puede buscar, según el tipo de embarcación, el destino y las fechas, y reservar sus vacaciones en barco. Comenzamos en 2016. Y, bueno, seguimos cada día intentando democratizar la náutica y acercarla al gran público. Y ese es un poco nuestro proyecto. Patricia. Pues me toca. Bueno, pues, yo llevo dedicándome al turismo ya 12 años, lo que pasa que abrí un hotel rural de 4 estrellas y, en el 2019, pues, bueno, haces una inversión potente para hacer un hotel muy chulo y te das cuenta de que el turismo de interior, soy zamorana, es de fin de semana solo. Y dije, yo tengo que buscar, pues, mi cliente ideal. Y me encontré con los nómadas digitales de aquellas que andaban viajando por el mundo, pasándoselo pipa, pues, gente que puede teletrabajar desde cualquier lugar del mundo. Y yo, que encima soy emprendedora, que me gusta estar con este tipo de gente y tal, dije, oye, que este es mi público. Y reconvertí todo, pues, puse un espacio específico de coworking, porque lo que digo es eso, que no puedes estar con un espacio de coworking y que te esté saltando un niño por encima, trabajando. Entonces, puse un espacio de coworking, puse un aula para que ya puedas dar allí sus cosillas. Y, bueno, pues, he creado la asociación a nivel nacional y estoy intentando crear, pues, una red de co-living de España para que la gente pueda moverse donde quiera, montaña, playa, lo que quiera. Vale. Y, bueno, da la casualidad que estas tres iniciativas han sido aceleradas por Mentor Day. Vale. Entonces, Jaime, cuéntanos un poco sobre el programa de aceleración de Mentor Day y he visto que habéis lanzado un programa específico para empresas en turismo, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, y además, aprovechando Fitur, pues, la convocatoria se abre ya. O sea, ya, ya, ya. Bueno, nosotros somos una ONG, somos un montón de empresarios voluntarios que ya hemos conseguido, pues, cruzar ese valle a la muerte muchas veces y que estamos en modo a ayudar a otros. Entonces, Mentor Day es la unión de 900 voluntarios que nos gusta escuchar proyectos y acompañarles para que tengan éxito. Entonces, trabajamos en un programa que llevamos ya muchísimas ediciones. La que abrimos ahora creo que es la 77 y esta es dedicada a turismo. Turismo, o sea, a empresas que tengan alguna relación con el turismo. Y con la suerte de que hemos recibido unas ayudas, porque hasta ahora éramos un movimiento voluntario sin dinero, lo que dábamos era conocimiento, experiencia y mucho cariño, ¿no? Pero sin dinero. Bueno, pues, hemos recibido un dinero del gobierno que nos permite a cada emprendedor, que esto es muy importante, a cada emprendedor, según sus necesidades, buscarle 20 asesores que le van a acompañar según lo que necesite, ¿no? Pues, finalización, marketing. Y, bueno, pues, la verdad es que es un chollo. Yo, yo toda la vida emprendiendo, la verdad es que si me hubiese encontrado esto por el camino hace mucho tiempo, pues, pues, lo hubiese aprovechado. Es gratuito, o sea, no cogemos participación de ninguna startup, o sea, gratuito, gratuito 100%, ¿eh? Y lo que nos hace ilusión es que haya impacto. Somos una aceleradora de impacto. Buscamos que se cree empleo. Es decir, no buscamos crear el próximo Facebook o el próximo Google y hacer unos millonarios. No, buscamos que estos proyectos, ojo, podamos ver a personas que están comiendo y que van bien y que encima contratan a otras personas, ¿no? Es decir, que se gane empleo. Vale, fenomenal. Y luego, claro, aquí tenemos ya tres startups que han logrado superar ese valle, ¿no? Y que se encuentran ya en fases de crecimiento. Yo quiero volver a preguntar a los tres cuáles consideráis que son los factores clave, ¿no? Para que una startup de turismo tenga éxito en este sector. Sí, bueno, yo creo que, y más en nuestro sector, justo el COVID ha sido uno de los valles más difíciles, ¿no? Y los que hemos podido conseguir atravesarlo, pues, desde luego, después somos empresas más fuertes. Desde luego, nosotros nos hemos enfocado siempre, siempre en calidad de servicio. Es decir, al final entendemos que la excelencia es la que te va a permitir, y nosotros estamos en Valencia, ahí están nuestras oficinas centrales, tenemos como uno de nuestros inversores principales a Juan Roch, el presidente de Mercadona, con lo cual hemos mamado mucho esa cultura de orientación al cliente, ¿no? Y además yo creo que estar en España y montar tu startup relacionada con turismo en España te permite un montón de sinergias y un montón de proyectos muy cerca de los que puedes aprender. Y eso no lo valoramos a veces lo suficiente, ¿no? En el turismo, que creo que no ocurre en otros sectores, España seguramente es la primera, o si no es la primera, es la primera y tercera potencia mundial, ¿no? Pues hay un montón de proyectos, hay un montón de talento humano al que se puede tener acceso mucho más fácil que si estuviéramos en otros países. El secreto yo creo que no lo hay, y quien lo cuente, pues, me costaría creerlo, ¿no? Pero también hay un factor de suerte, ahí tiene que haber un fit entre el producto y la necesidad que hay en el mercado, pero yo creo que lo que compartimos todos los emprendedores, desde luego, es ilusión y voluntad, y la mayoría de las veces no sale, pero mucha gente lo que hace es involucrarse con otro proyecto, ¿no? Y eso también es lo bonito. Pues yo, es que has dicho tanto, pero bueno, no voy a... No, 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 no lo digo en plan mal, lo has dicho muy bien. Pues yo creo que es muy importante, en referencia a lo que ha dicho Pablo, escuchar muy bien las necesidades del cliente, que muchas veces empezamos, yo quiero montar mi negocio como a mí me gusta, como si fuera mi hijo, y se nos olvida pensar en el cliente, y luego ser muy pesado, muy de insistir, 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 llamar a puertas, tanto en el mundo digital como luego el cara a cara, que parece que se está perdiendo, y insistir, insistir, insistir. Pues yo creo que nos centramos casi todos en turismo experiencial, y realmente es lo que está buscando el cliente. O sea, el cliente en turismo de interior ya no busca ir a una casa rural en la que una persona te dé las llaves el viernes y el domingo te las recoja y nada más. Quieren conocer el territorio, quieren conocer la gastronomía, el patrimonio, la naturaleza, todo lo que tienen alrededor, incluso hablar con los paisanos. Entonces yo creo que todo lo que sea turismo, que vaya hacia la experiencia del cliente, va a funcionar. Innovación. Y Jaime, desde tu punto de vista, desde Mentor Day, ¿qué consejos le darías tú a una startup en turismo para acercarse al éxito? Hay un enfoque que lo vemos en los emprendedores que tienen éxito y que es común a todos los que avanzan, y es el enamoramiento del problema de tu cliente. ¿Cómo solucionarle una necesidad a tu cliente? Las emprendedores que están enamorados del problema de su cliente avanzan. La situación típica suele ser un emprendedor que ha creado un producto, un algo, que hace una aplicación, un app, y que está enamorado en su aplicación y te habla de la aplicación. El que está creando su empresa mirándose la barriga, le encuentras años después un poco en la misma situación, estoy con el producto, le he puesto tres botones más, ahora con el agua así, con el QR... Estos avanzan poco. El enamoramiento al cliente te hace avanzar mucho, porque estás enfocado a cómo satisfacer necesidades a aquel que te tiene que pagar. Y las empresas nacen y crecen por el dinero que recibes de tu cliente. Y es la mejor financiación que hay, la mejor validación. Entonces, el enfoque al cliente a solucionar problemas reales, necesidades, que la identificas y enfocas todos los esfuerzos, pues es una de las claves de éxito. Pero yo creo que es común a todos los que hemos visto que han triunfado. O sea que cogerse, salir del producto, dejar de ponerle al producto flores, botones y líneas de código, y ir a hablar con clientes. Lo que decía, ir a tocar a puertas y entender bien a vuestro cliente. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Enamorarte del problema más que de tu idea, y siempre tener al cliente al frente, ¿no? ¿Cómo le puedo creer valor a este cliente? Y hablando de creación de valor a clientes, en BoatJump, tenéis un modelo de negocio de plataforma, ¿no? Tenéis un modelo de negocio bilateral, en el cual tenéis dos tipologías de clientes, ¿no? Por una parte tenéis los propietarios de los barcos, y por otra parte tenéis las personas con necesidad de alquilar un barco, ¿no? Pero para tener la oferta, es necesario tener cierta demanda. Y para tener demanda, es necesario tener cierta oferta, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis hecho para balancear eso en unos inicios de tal forma en la que sea atractivo para un propietario de un barco entrar en vuestra plataforma, y para alguien que esté buscando alquilar un barco, entrar en una plataforma en los inicios en los cuales no había una red como tal, ¿no? Sí. En nuestro caso, pues, para que os hagáis una idea, hace cinco años no había ningún sitio donde tú pudieses comprobar la disponibilidad en tiempo real de los barcos, ¿no? Algo que el sector hotelero, por ejemplo, había avanzado ya hacía dos décadas prácticamente, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos con esa necesidad. Y el producto no fue complicado, comenzar a captarlo la oferta, porque al final no le pedimos exclusividad a los propietarios de las embarcaciones, pero la estrategia que seguimos sí que fue, a pesar de que hoy en día tenemos 13.000 barcos en más de 20 países, fue ir muy poco a poco, ¿no? Es decir, comenzar siendo, dominando y teniendo la capacidad de tener todo el catálogo o el máximo posible de embarcaciones disponibles en un destino concreto. Empezamos en la isla de Mallorca, luego ampliamos a Baleares, entonces, ahí sí que aportábamos valor al cliente, porque ¿cuál era nuestro valor? Oye, si quieres alquilar una embarcación en este destino, esta herramienta te va a permitir comparar toda la oferta disponible, ¿no? Entonces, en vez de disgregarnos, en vez de querer expandirnos más rápido, a veces para colocar la bandera de la internacionalización antes de tiempo, pues hemos ido más poco a poco. Después ya, pues con inversión, hemos podido poner más recursos y crecer más rápido, pero desde luego al principio concentrarnos, dominar un mercado, es decir, poder ser prescriptores, poder estar cómodos sabiendo que realmente somos útiles como herramienta en ese sitio, antes que avanzar antes de tiempo. Y Tatiana, cuéntanos un poco sobre vuestro modelo de negocio, el modelo de negocio de viajarte de alas, ¿no? Desde mí, ¿cómo interactuáis con ese cliente? Pues yo tengo dos clientes, uno que es aquella persona que quiere empezar a viajar sola y no se atreve, yo con ella tengo una comunidad en Internet, hacemos cursos, les ayudamos, pero luego mi parte fuerte es con tema institucional, con turismo, sobre todo con el tema de igualdad, de hacer talleres, dinámicas, charlas, para acoger ese cliente que está ahí, pero muchas veces no se lanza y ayudarle de las dos maneras. Una, en plan para sentirse bien y hacer cosas solas y descubrir lo bonito que es España, o fuera, porque muchas veces la gente dice, ¡ay, viajar sola, me tengo que ir a la India! No hace falta irte a la India, te puedes ir a Zamora, a un co-living y estar sola, contenta contigo, pero también con más gente. Entonces, donde yo ahora estoy haciendo más es con el tema institucional. Vale. ¿Y Patricia, en vuestro caso? ¿Cómo cojo al cliente, dices? Sí, sí, un poco la relación que tenéis con vuestros clientes. Bueno, la relación es lo que te digo, o sea, es un tú a tú. Convives con ellos y les estás ayudando, pues creando sinergias, presentándoles a otros clientes, ayudándoles a conocer un territorio, ayudándoles incluso a quedarse en el territorio, porque hay gente que le gusta tanto que dice, pues ya me gusta y me quedo. Entonces, creo que es un proyecto que para el mundo rural y para el tema de la despoblación es importante, porque como os he comentado antes, o sea, en el mundo rural del interior es muy, muy difícil conseguir vivienda de alquiler. Entonces, les estás dando ese paso de esta gente que quiere salir de las grandes ciudades a ese mundo, pero un salto pequeñito, amortiguado y metiéndoles poco a poco. Y en línea con esto, ¿cómo hacéis vosotros, o un poco cuál es vuestra visión para promover un turismo rural que a la vez genere empleo de manera sostenible y que afecte de manera positiva a la propia región? En el territorio, claro, es lo que te digo. Si tú vas solo de fin de semana, hay veces que te llevas la compra hecha desde aquí, estás solo el fin de semana y demás. Si tú vas a estar en estancias más largas en un pueblito, al final, pues terminas saliendo al bar, comprando en el supermercado, relacionándote con la gente, y eso genera un impacto súper positivo, porque en un pueblo, que son pueblos de menos de 500 habitantes, que no estamos hablando de pueblos de la tira, pues que vayan 20 personas, ya está generando un impacto estupendo. Esa gente puede quedarse, pero a lo mejor hay algún servicio que dice, pues mira, como está funcionando mejor, pues ahora en vez de abrir solo los fines de semana, pues abro más, o añado este servicio más. Entonces yo creo que el impacto positivo que genera es importante. Y entrando un poco en tecnología, ¿no? Por ejemplo, en el caso de BoatJump, tenéis una herramienta que se llama BoatBank, ¿vale? Por lo que he visto, que me parece algo pionero en digitalización, me parece un caso súper interesante. Y te haría muy bien que nos cuentes un poco qué está detrás de BoatBank, ¿cómo lo habéis pensado y cuál es la utilidad de tal herramienta? Claro, somos tres socios, los fundadores de BoatJump, y uno de mis socios venía, tenía una larga trayectoria dentro de HotelBeds, que es una empresa internacional con sede en Mallorca, que lo que hace es la pre-reserva de camas de hoteles, ¿no? Para luego su posterior distribución. Nosotros lo que hemos hecho es que, como hemos sido los primeros en agregar la disponibilidad de las embarcaciones en muchos destinos del mundo, y sabemos cuándo los barcos se reservan y a qué precio, es recoger toda esa información, y a través de una herramienta que hemos diseñado, desarrollada de Big Data, intentamos adelantarnos y saber cuáles son los barcos que antes se van a reservar, y en qué destinos y qué tipo de embarcaciones. Esto nos ha permitido pre-reservarlos en invierno, con lo cual al propietario lo que le damos es una liquidez, a los propietarios de embarcaciones, el invierno es el tiempo que aprovechan para mantenimiento, etc. Entonces, les damos una liquidez, y nosotros al final lo que ganamos, una cierta exclusividad en un producto que nos interesa, y la posibilidad también de hacer el revenue, que el revenue al final es decidir cuál es el precio óptimo en cada momento, que es algo que en hoteles se llevará haciendo, y en vuelos años, pero que en barcos nunca se ha hecho. Y bueno, eso lo empezamos hace dos o tres años, y esos datos la verdad es que es una fuente de información brutal, y que hasta ahora no se está utilizando. Si bien es cierto que los dos años de COVID, pues esa herramienta, los datos que te arrojan, no sirven para tomar decisiones. Tatiana, desde tu punto de vista, ya que estamos hablando de tecnología, ¿tú consideras que la aplicación de nuevas tecnologías incrementa el viaje de mujeres solas, o facilita el viaje de una mujer que quiera viajar sola alrededor del mundo? Pues totalmente, porque gracias al móvil, a poder estar en contacto con más gente, es mucho más sencillo buscar tu viaje, luego cuando estás en cualquier destino, enseguida cuentas herramientas, cuentas también con otras chicas que están viajando solas, se pueden poner en contacto contigo, y es que has chupado viajar sola ahora, gracias a la tecnología, no tiene ninguna dificultad, y yo creo que es esencial, sí. ¿Y Patricia? Yo soy súper pro, porque es que la facilidad que tienes ahora, de estar en todo el mundo, con solo estar en Internet, es maravilloso, pero incluso para el tema digital de puertas automáticas, que los clientes puedan entrar a la hora que les dé la gana, que tengan su independencia, que aunque quieran estar conviviendo y demás, pero también todo el mundo quiere tener su espacio, su habitación y su horario flexible. Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías, ayer lo estaba comentando con una señora que me decía que no, y digo, yo creo que es que es imprescindible, no podemos pasar del turismo sin las nuevas tecnologías. Me encanta esta visión, porque normalmente no solemos relacionar el turismo rural con nuevas tecnologías, pero al final las tecnologías son claramente un habilitador del propio turismo rural, y también para descentralizar un poco la población en los propios países. Veo que los tres tenéis productos o servicios bastante encaminados, bastante desarrollados, ¿no? Pero para llegar a esto, me imagino que os habéis encontrado con algún reto, con alguna colina en el camino, ¿no? Así que, un poco contadnos algunos de los retos a los cuales os habéis enfrentado en el camino de vuestras startups de turismo. Bueno, y seguimos teniéndolos, es un reto que no acaba. Luego, bueno, nosotros hemos tenido dificultades de todo tipo, empezando, nosotros muy pronto intentamos, uno de los primeros destinos que abrimos fue el Caribe, porque nos dimos cuenta de que necesitábamos ingresos todo el año, ¿no? Necesitábamos desestacionalizar un sector para poder hacer la empresa sostenible y poder mantener a todo el equipo y poder seguir creciendo, ¿no? Y, bueno, nos encontramos al principio de los tiempos con el reto de la internacionalización, de cómo podíamos vender en Estados Unidos, que es la fuente de clientes náuticos más importante en el Caribe, porque desde Europa no hay buenas conexiones. Y, claro, te das cuenta de que todavía, a pesar de la tecnología, la internacionalización sigue siendo un reto súper complejo, ¿no? Y a veces nos creemos que por tener una plataforma, una web, es traducir la web, hacer campañas de marketing en otro país y ya está. Y sigue habiendo muchas diferencias en los hábitos de uso, en la cultura, ¿no?, en la cultura de compra. Y a nosotros nos costó mucho entrar en Estados Unidos. Hoy en día ya es un reto que hemos conseguido, pero nos tuvimos que dar muchos, muchos golpes para que, finalmente, para que lo penséis, al final, en un mercado tan grande como el de Estados Unidos, prácticamente todos los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder a cualquier servicio con una empresa americana, ¿no? Y el hecho de que contratasen unas vacaciones en las Bahamas, que están muy cerca de ellos, a través de una empresa en Valencia, pues era algo que eran barreras por todos lados, barreras y barreras. Al final tenemos, montamos un equipo nativo que trabaja por las noches desde Valencia, pero fue un continuo, ¿no? Y lo que ocurre muchas veces es que a posteriori dices, coño, claro, si es que hay básicos que cómo no lo habíamos pensado antes, ¿no? Pero hay caminos que solo los puedes averiguar recorriéndolos, ¿no? Y ese fue uno de los retos, pero son constantes. Tatiana. Pues yo me hice autónoma el 10 de marzo de 2020 sobre un tema de viajes y fue, ¡ostras, qué lista que soy! Y me vine un poco abajo. Entonces dije, a ver, ¿cómo cambiamos esto? Porque yo al principio empecé mucho enfocada a la creación de contenido de viajes y digo, ¿qué creo yo aquí en mi casa? Entonces, como hubo un boom con el Zoom, dije, pues voy a hacer talleres relacionando el hacer cosas solas, ya que no podemos viajar. Y empecé a ponerme en contacto con muchas instituciones, con centros de la mujer, con centros juveniles y tal. Y empecé a hacerlo todo online. Luego volví a centrar el viaje como parte importante. Pero sí creo que es también, aunque tú estés focalizado en una cosa y no pierdas esa esencia, cuando te venga un COVID, que espero que no venga más, saber un poco virar y dejar a ese niño que tienes, como decía Jaime, ahí que lo quieres tanto. Digo, bueno, pues si a mí en los ayuntamientos me piden talleres de otras cosas, pues voy uniendo lo mío que me gusta, pero con otra cosa. Y eso a mí me ha servido de mucho, pero también costaba, porque digo, si yo quiero hablar de mi libro de viajes, ¿qué hago ahora? Y como dice Pablo, no se quedó solo en el COVID, sino que cada día es algo nuevo. Yo, por ejemplo, venía del mundo del periodismo, yo con el tema tecnológico me costaban muchas cosas y es un aprendizaje continuo. Y estoy muy orgullosa del tema tecnológico, que creo que nos, bueno, que es brutal y que nos ayuda a todos muchos, pero cuando no te has creado, no has nacido como la gente que ha nacido en los 2000 o en los 90, que está pegadita al móvil, pues hay veces que te cuesta más y es un reto continuo. Sí. Patricia. Pues yo, el explicar realmente lo que es un co-living, porque hay mucha gente que todavía sigue pensando que un co-living es cosa de hippies, o sea, de meterse ahí, de que vas a estar en literas y demás, y yo siempre digo, digo, habrá co-living en algún momento de todo tipo, igual que hay hoteles de una estrella, de dos, de tres, de cuatro, cinco. Digo, mi hotel era un hotel de cuatro estrellas, lo he unido a una casa rural de cinco, entonces es un sitio donde tienes todas las comodidades que te puedes encontrar en el mejor piso de Madrid en el mundo rural, entonces ese es mi reto, que todavía hay gente que confunde el co-living con algo pues muy hippie y muy de este tipo. Y para dar vida a este tipo de iniciativas, o cualquier tipo de iniciativa, es importante la financiación, ¿no? Entonces, Jaime, cuéntanos un poco cómo una startup en la industria del turismo puede conseguir financiación, ¿no?, para comenzar su proyecto. Esto sí que es un reto, ¿eh? En un minuto, sintetizar 30 años, porque una de las empresas que yo monte es directo consultores, que somos líderes en gestionar financiación a empresas. Entonces, vamos a ver, básicamente, siempre se dice que las tres primeras Fs es donde tenéis que empezar, ¿no?, familia, friends and fools. Yo os diría que a la familia y los amigos es para tenerlo para toda la vida, no los mezcléis, no les pedís dinero, si les pedís dinero, que sea para decirle, esto que me has dado, no te lo voy a devolver. ¿Eh, papá, te acuerdas del viaje que me pagaste a que yo no te devuelto aquel dinero? Bueno, las tres Fs mucho cuidado, porque si fracasáis, y las probabilidades son altas, o tenéis que poder seguir yendo el domingo a comer con vuestra familia y pudiendo llamar a un amigo a tomar una cerveza. Y esto, si lo ponéis todo en el mismo sitio... Entonces, de las tres Fs, las dos primeras descartadas. Si tenéis un fools, un loco, con dinero en el quinto, hay un vecino, bueno, y os pone dinero, pues genial. Luego nos vamos a otras fuentes. Ahora mismo el abanico es enorme, ¿vale? Y lo que tenéis que aprender es que tenéis que ir a por todas las fuentes a la vez, porque no hay una sola que me cubra el proyecto, y que cada puerta tiene un discurso, un pitch diferente. Entonces, la administración pública, que es la primera fuente a la que tenéis que ir, ¿no?, a las subvenciones, o pues quiere oír temas de innovación, qué es lo que tenéis de innovador, qué hay tecnológico, ¿vale? Pero si vais a un banco a pedir un préstamo, y tenéis que ir al banco a pedir un préstamo, y le habláis de innovación, el banco va a decir, oye, experimentos ninguno, yo el dinero lo doy solo a negocios que están ya muy rodados, muy consolidados, donde la innovación, o sea, está muy clarita, ¿eh? Y si me voy a un business angel, ¿qué le cuento de mi proyecto? Pues nos gusta la innovación, pues la disruptiva no. La innovación disruptiva y el I más D, que lo pague la administración. Nos gustan los proyectos que están validados, que resuelven un problema real, que son escalables realmente, o sea, que multiplicas el número de clientes porque tengo un mercado grande al que llego sin multiplicar inversión y gastos. O sea, que sea escalable. Entonces, el discurso y el pitch que le hago al inversor no tienen nada que ver al que le hago al banco, que le hago... Entonces, tenéis que ir a todas las fuentes, a tocar en todas las puertas, pero con un pitch diferente. Entonces, esta habilidad la tenéis que desarrollar y es vuestra. Nadie os puede intermediar e ir por vosotros a pedir la financiación. Y esto es uno de los aspectos que en el programa de aceleración trabajamos a tope. O sea, que entendáis cómo mi proyecto lo voy vistiendo, le pongo el traje adecuado según la puerta a la que vaya a tocar. Y en cada puerta, dónde toco, dónde tengo más probabilidades de conseguir y empezar de forma lógica. O sea, no sé si considero una síntesis, pero son muchos temas. O sea, la financiación es uno de los aspectos que cuando me va bien y crezco, necesito financiación. Y cuando me va mal y todavía no conseguí lograr, pues también necesito financiación. O sea, igual, yo recomiendo empezar haciendo vostroping, o sea, nada de financiación. Aprender sin financiación. O sea, hacerlo todo con el dinero que obtengáis de los clientes, que es la financiación más barata que hay, la única que no se devuelve. No tiene V de vuelta, no tiene tipo de interés. Que hagáis vostroping a tope, ¿vale? Que no gastéis nada, que seáis ratas tacaños. Que no os preocupe crecer a lo bestia como os obligamos a ver los business angels. Que vayáis despacio, a mí me parece muy bien esa velocidad que cogisteis. Y que tenéis que tener la habilidad de pedir la financiación, porque si os va bien, la vais a necesitar. Sí, yo creo que al final todos los proyectos mueren por una misma razón, que es la caja, ¿no? Y hay que estar muy pendiente, porque al final coger una hoja de ruta sin tenerla en cuenta va a llevar a que el proyecto muera tarde o temprano. Claro. Nosotros, en mi caso, hemos pasado por todas las puertas que ha comentado Jaime y la verdad es que sí, lo que dice él. Cada cosa tiene sus puntos buenos y puntos malos. Lo ideal, que es financiarte con clientes desde el minuto uno, ¿no? Y no tener que... Pero también es interesante porque te autoexiges, te tienes que adaptar, como él dice, ¿no? El discurso frente a quien estás hablando. Y luego, pues también, oye, pues involucras a gente en el proyecto, ¿no? Porque al final cuando tienes a alguien que te financia, pues se sube al barco. Se sube al barco contigo y va a querer ayudarte y va a querer que ese barco llegue al mejor puerto posible. Y es sumar gente a la aventura y yo creo que también es positivo y forma parte del aprendizaje. Tatiana, Patricia, ¿algún aprendizaje que queráis compartir? Y es que con el tema financiación todavía estoy en esos inicios y no tengo nada que contar al respecto. Yo es que lo he probado todo. Yo soy emprendedora. Yo empecé montando una tienda de mascotas que cada vez que lo cuento porque tenía una pecera con miles de peces. En vez de tener las peceras con los peces separados porque no tenía dinero. Y al final, pues la tienda de mascotas es lo que me ayudó a comprar la casa para poder hacer el hotel. O sea, he ido pasito a pasito y también con financiación, claro. O sea, montar un alojamiento como el mío necesita pasta. Pero vamos, yo he probado todo. O sea, el cliente, el empezar de nada, la financiación, todo. A mí me gustaría también resaltar que hay una financiación que no es monetaria, pero que es para mí casi la más importante, que es la de personas, ¿no? La del equipo que necesitas para... En mi caso somos tres y no imagino cómo lo podría haber hecho yo solo, pero sé que se puede y aquí hay ejemplos. Pero convencer a gente para que sume contigo al inicio, no aportando dinero, pero aportando casi algo más importante que es su tiempo y su dedicación, eso es súper complejo también, ¿no? Y siempre tienes que hacer, que compartir esa ilusión y sumar a alguien para que cambie su rumbo de vida para enfocarlo al que tú le has propuesto, ¿no? Y ese paso, y por ejemplo en tecnología, pues sabemos lo complicado que es, ¿no? Y cualquier persona, yo no lo soy, que sea ingeniero, que sea un desarrollador, pues tiene el mercado de trabajo muy candente y muy accesible y con buenos sueldos. Entonces, hostia, pues para que de repente se ponga y cambie su vida y dedique una parte de su tiempo, ¿no? Contra quién le paga el alquiler durante ese tiempo, todo ese esfuerzo, involucrar a ese primer equipo yo creo que es clave, ¿no? En nuestro caso somos tres y los tres teníamos una pata diferente, ¿no? Había un enfoque, una parte que tenía una persona que era más financiera, otra más tecnológica, otra más comercial y eso nos ayudó a no tener que depender, en no tener que pagar salarios hasta ya un poco avanzado el proyecto. Claro. Pero bueno, cada proyecto es un mundo. Y Jaime, vosotros veis cientos, si no miles de proyectos, ¿no? Al año y te quería preguntar un poco en línea con lo que comenta Pablo, ¿no? Del equipo. Vosotros, en el caso de que llegue una startup que esté compuesta por una persona o que necesite skills complementarios o perfiles para el propio desarrollo del proyecto, ¿cómo abordáis ese tipo de problemática? Pues Pablo ha hablado de tres funciones que son fundamentales. Tres. La primera, que es cliente, comercial, ir a por clientes. ¿Quién es el comercial? ¿Quién vende? Pues si no vendes no hay gasolina, esto se para. La segunda, pues oye, hay algo de tecnología, algo de negocio, pues que es el colíbeno, o sea, tiene que haber el friki, ¿no? O la friki. Y luego tercero, estamos montando una empresa. Una empresa son personas, recursos que hay que organizar, planificar, hay que gestionar. Entonces, estas tres funciones es necesario que estén. Entonces, si eres un superman o superwoman y cubres las tres, joa, adelante, monta la empresa solo. Y yo te voy a recomendar y te voy a ayudar a que la hagas solo. Los inversores no van a entrar en un proyecto de un autoempleo, ¿vale? Porque no gustan. Pero, a nivel de empresa, si lo hacéis solo, genial. Pero, en el momento que veáis que sois poco comerciales o que la parte comercial os falla, ojo, buscar un socio, embarcar a alguien que os cubra. Porque es fundamental. Y el que sepas del negocio que estás montando es necesario. Entonces, son tres patas muy importantes. Nosotros, como acelerador, ayudamos a todo el mundo, ¿eh? Sin decir nunca cuáles son las calencias, haciéndole ver, oye, joder, si no eres muy comercial, ¿no? ¿A quién vas a incorporar? A base de preguntas hacemos ver que tienes un problemita que tienes que arreglar. Que no puedes ir solo, que tienes que ir acompañado de alguien y luego pues echamos una mano en buscar socios. Y en el fondo, en Draper, que es donde yo estoy, y Archipiélago, pues ya os digo que si no tenéis el equipo formado por tres personas, lo tenéis muy complicado para conseguir financiación. Yo creo que este año, de todos los proyectos que se han financiado en España, autoempleo, o sea, de una sola persona, creo que habrá ninguno. ¡Suscríbete al canal!